...que tiene para la salud. El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, explicó esta mañana que está demostrado el uso minero medicinal de las aguas de los balnearios y que por eso su partido presentará una propuesta para que las personas que lo necesiten puedan utilizar los balnearios con cargo a la sanidad pública. Estando demostrada la propiedad curativa que tienen las aguas minero medicinales, por lo que yo antes comenté en estas patologías, pues me parece que debemos de pedir que el paciente que lo necesite e que esté indicado como tratamiento de lección por o seu médico especialista, este tratamiento sea financiado por el sistema nacional de salud, por el sistema público. Es decir, incluir los tratamientos de las patologías que yo antes mencionei, relacionadas con patología digestiva, relacionadas con patologías de aparato locomotor, relacionadas con patologías dermatológicas, retrasos no crecimiento, o a patología de acibilización, que conocemos como ansiedad, estrés e demás, siempre que o seu médico especialista o indique como tratamiento de elección, este será financiado por el sistema público independientemente de la edad que tenga el paciente. El portavoz de sanidad del Partido Popular, Miguel Santalíces, estuvo acompañado por José Manuel Baltar y Aurelio Gómez Villar. Los representantes del PP criticaron la falta de iniciativas termales en las ciudades de que gobierna el bipartito y piden que después de que Urense fuese declarada capital termal de Galicia, se desarrolle el plan estratégico de termalismo.